¿Qué tal amigos de Canal 22? Por fin conocimos a los ganadores de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el encuentro cinematográfico más importante del país. La gran ganadora de la noche fue la película Sujo, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Se llevaron tres reconocimientos, el de mejor guión, mejor dirección y mejor película. Esta historia gira en torno a un niño hijo de un sicario que desafortunadamente queda huérfana. Una historia que estruja el corazón y que se ha convertido en la película mexicana más galardonada de 2024. La cocina, dirigida por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Raúl Briones y la estrella internacional, Rony Mara no se fue con las manos vacías. Se llevó el reconocimiento del público. Como su nombre lo dice, esta película gira en torno a lo que sucede en una cocina de Nueva York. Y el reconocimiento a Mejor Actriz recayó en Diana Laura Lee por la película Violentas Mariposas, en la que da vida a una cantante y estudiante rebelde que busca cobrar venganza. El premio al Mejor Actor se lo llevó a Andrés Rebo por la película Hombres Íntegros, que es una historia que gira en torno a un grupo de adolescentes que se ven inmiscuidos en un crimen y buscan lavarse las manos. Y el premio al Mejor Largometraje Documental Mexicano se lo llevó a la película Morí Licham de la cineasta Ana Suyeb. Esta es una historia hablada en Xochitl que gira en torno a la relación de una madre con su hija. Además, hubo una mención especial para el documental La Falla de Alana Simoes, que retrata lo que ocurre en un salón de clases de una primaria mexicana. Nosotros con esto nos despedimos de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. En la producción, Hola y Buendía, Saúl Nieto, Miguel González, yo soy Julio López. ¡Gracias!